¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? Soy Francisco Ruiz, una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros En esta ocasión Para recomendarles dos aplicaciones Con las cuales, son totalmente gratuitas Por supuesto Con las cuales vamos a conseguir Con la primera, que es Double Tap Vamos a conseguir Simplemente haciendo Double Tap En cualquier pantalla de nuestro terminal Android Bloquear la pantalla O sea, apagar la pantalla y bloquear el terminal Y con la otra, vamos a hacer Simplemente pasando la mano Por el sensor de proximidad Desbloquear la pantalla De nuestro terminal Android Sin necesidad de recurrir a los botones físicos Esto es muy parecido a lo que nos ofrecen Los terminales, por ejemplo, DLG Como el LG G2, G3, G4 Con su Double Tap O el Non-On Bien Estas dos aplicaciones, como os digo Son gratuitas Y las vamos a descargar directamente Desde el Play Store de Google Primero descargaremos Double Tap Screen On & Off Y simplemente Al instalarla Nos vamos a ir A la aplicación La vamos a abrir Quitamos la publicidad que viene integrada Y le vamos a dar A este icono Donde Le vamos a decir Que la aplicación Se nos inicie Nos va a llevar a la pantalla De activar Administrador de dispositivos Le damos a activar Y ya está La aplicación activada Después en los settings Lo único que tenemos que mirar Es que esté Tildado la opción De Lock On Tap Nada más Eso es lo que vamos a utilizar Para que la aplicación Sea capaz de bloquear Nuestro terminando Y desde cualquier pantalla Ahora simplemente Salimos de la aplicación Y Desde cualquier parte Donde esté libre el escritorio Dando el doble clic Lo vamos a desbloquear O sea Lo vamos a bloquear Muy fácilmente Es la misma opción Que tienen incorporada Los terminales De LG Y con esta Aplicación gratuita Lo vamos a conseguir De una manera Muy sencilla Bien La otra aplicación Volvemos al Play Store De Google Y la otra aplicación Como veis Voy a bajar por aquí Es Smart Screen On Off Una vez descargada Lo mismo Es una aplicación gratuita La vamos a abrir Y esta aplicación Lo mismo Tenemos que ir Al administrador de dispositivos Y activar Una vez activado Tenemos opciones Para Estando el terminal En pantalla de bloqueo O sea Bloqueado Poder desbloquearlo Sin necesidad De utilizar ningún botón Tenemos también El sensor Para cuando lo tenemos En el bolsillo Para cuando tenemos Una funda Pero lo único Aquí tendríamos El doble tap Para Screen Off Igual que en la otra Pero esto es una opción De pago Por eso Os he aconsejado Descargar la otra aplicación Y en combinación De las dos Vamos a conseguirlo Doble tap O en status bar O en status bar Esta sí que la podríamos habilitar Y dando en status bar Ya tendríamos el doble tap Como con la otra aplicación Pero simplemente Dando aquí en status bar O sea En la barra de estado ¿Qué más? Lo que me interesa a mí Es el sensor De proximidad Le damos al sensor De proximidad Y lo dejamos Tal y como está Y le decimos que No se encienda la pantalla Tildamos la opción De abajo Entonces si ahora Salimos de la aplicación Y simplemente Bloqueamos con el doble toque Ahora para desbloquearlo Solo tenemos que hacer Una pasada Por el sensor de proximidad En teoría Si lo he habilitado bien Vamos a ir de nuevo A la aplicación Siempre pasan estas cosas Vamos a ir a la aplicación Sensor de proximidad Ah vale Tenemos que habilitarlo Dando al botón on Bien Ahora ya está Ahora simplemente salimos Bloqueamos con la aplicación Otra que hemos instalado Y ahora simplemente Al pasar la mano Por el sensor Debería desbloquearse Vamos de nuevo a la aplicación Porque algo estamos haciendo mal Le damos a la aplicación Está en off Sensor de proximidad Vale He puesto a apagar Y es encender la pantalla Lo que queríamos Problema solucionado Vamos hacia atrás Bloqueamos Gracias a la aplicación Primera que hemos instalado Y ahora para desbloquear Simplemente Al pasar la mano Por nuestro sensor de proximidad El teléfono va a Desbloquear la pantalla Como veis Es una opción muy buena Que no queréis el doble tap Ya que tenemos esta aplicación instalada Que también nos permite Hacer el doble tap Aquí Pues con una os valdría Pero a mi me gusta La combinación de las dos Ya que Esta de aquí La primera Es muy chula Ya que en cualquier launcher Nos va a bloquear Nos va a bloquear el terminal Y la otra Simplemente lo va a desbloquear Con el Pasar de la mano Por el sensor de proximidad Ya os digo Que en el link De la descripción del vídeo Voy a dejar el link Donde voy a incluir El artículo completo Escrito en Android 6 Y enlaces Para la descarga De ambas aplicaciones Que ya os digo Que están De manera totalmente gratuita En el propio Play Store De Google Donde voy a incluir